Día 32 Del amor a Jesús sobre todas las cosas Imitación de Cristo Libro 2 Capítulo 7 Bienaventurado el que conoce lo que es amar a Jesús y despreciarse a sí mismo por Jesús. Conviene dejar un amado por otro amado, porque Jesús quiere ser amado sobre todas las cosas. El amor de la criatura es engañoso y mudable. El amor de Jesús es fiel y durable. El que llega a la criatura caerá con el caidizo. El que abraza a Jesús afirma en él para siempre. Ama a Jesús y tenle por amigo, que aunque todos te desamparen, él no te desamparará ni te dejará perecer en el fin. Tu amado es de tal condición que no quiere consigo admitir a otro, más él, sólo quiere tener tu corazón, y como rey, sentarse en su propia silla. Si tú supieras bien desocuparte de toda criatura, Jesús morará de buena gana contigo. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen He aquí algunas prácticas interiores muy propias, para los que el Espíritu Santo llama a una alta perfección, que en cuatro palabras se reducen a ejecutar todas las acciones por María, con María, en María y para María, a fin de practicarlas más perfectamente con Jesús, por Jesús, en Jesús y para Jesús. Es menester ejecutar las acciones por María, es decir, es menester obedecer en toda la Santísima Virgen y conducirse en todo por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Los que son guiados por él son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de María son hijos de María y, por consiguiente, hijos de Dios. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, no hay más verdaderos y fieles devotos que los que se conducen por su Espíritu, porque el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, ya que ella no se guió jamás por su propio Espíritu. ¿Qué dichosa es un alma cuando está del todo poseída y gobernada por el Espíritu de María, que es un Espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo? Es necesario hacer todas nuestras obras con María, es decir, que debemos de nuestras acciones mirar a María como modelo acabado de toda virtud y perfección que el Espíritu Santo ha formado. Una pura criatura, para que la imitemos según nuestra capacidad, es benestar, pues, que en cada acción miremos cómo María la ha hecho o la haría si estuviera en nuestro lugar. Para esto debemos examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante su vida, particularmente su fe, por la cual creyó sin tutiviar la palabra del ángel y creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz. Su humildad, que la ha hecho ocultarse, callarse y someterse a todo, y colocarse siempre de última. Letanías al Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo Ilumínanos y santifícalos Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre todas las aguas, las fecundaste Ilumínanos y santifícalos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas Ilumínanos y santifícalos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas Ilumínanos y santifícalos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y santifícalos Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas Ilumínanos y santifícalos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y santifícalos Espíritu del Señor, que llena todo el orbe Ilumínanos y santifícalos Espíritu de Dios, que habita en nosotros Ilumínanos y santifícalos Espíritu de sabiduría y de entendimiento Ilumínanos y santifícalos Espíritu de consejo y de fortaleza Ilumínanos y santifícalos Espíritu de ciencia y de piedad Ilumínanos y santifícalos Espíritu de temor del Señor Ilumínanos y santifícalos Espíritu de gracia y de misericordia Ilumínanos y santifícalos Espíritu de fuerza, de dirección, del amor reflexivo y de la sobriedad Ilumínanos y santifícalos Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz Ilumínanos y santifícalos Espíritu de humildad y de castidad Ilumínanos y santifícalos Espíritu de benignidad y de mansedumbre Ilumínanos y santifícalos Espíritu de multiforme gracia Ilumínanos y santifícalos Espíritu que escrutas los secretos de Dios Ilumínanos y santifícalos Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables Ilumínanos y santifícalos Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma Ilumínanos y santifícalos Espíritu en el cual renacemos Ilumínanos y santifícalos Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones Ilumínanos y santifícalos Espíritu de adopción de los hijos de Dios Ilumínanos y santifícalos Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste Ilumínanos y santifícalos Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres Ilumínanos y santifícalos Sednos propicio Perdónanos Señor Sednos propicio Escúchanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones e insidias del demonio Líbranos Señor De la presunción y desesperación Líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida Líbranos Señor De la obstinación y de la impertinencia Líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu de la fornicación Líbranos Señor De todo espíritu del mal Líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Te rogamos óyenos Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Te rogamos óyenos Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos óyenos En el día del juicio nosotros pecadores Te rogamos óyenos Para que así como vivimos en el Espíritu Obremos también por Él Te rogamos óyenos Para que recordando que somos Templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos óyenos Para que viviendo según el Espíritu No cumplamos los deseos de la carne Te rogamos óyenos A fin de que el Espíritu Mortifiquemos las sobras de la carne Te rogamos óyenos Para que no te contristemos a ti Espíritu Santo de Dios Te rogamos óyenos Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Te rogamos óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Te rogamos óyenos Para que provemos a los Espíritus Si son de Dios Te rogamos óyenos Para que te dignes renovar en nosotros El Espíritu de rectitud Te rogamos óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Te rogamos óyenos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oración Asístenos te pedimos Señor Con la virtud del Espíritu Santo Que purifique Clemente Nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Ave Maristela Salve estrella del mar Madre santa de Dios Y siempre virgen Feliz puerta del cielo Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel Afianzanos en la paz Al tocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acoja nuestras súplicas Quien nació por nosotros Tomando el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Líbranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilítanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar Para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Letanías del Santo Nombre de Jesús Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Jesús óyenos Jesús óyenos Jesús escúchanos Jesús escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Dios Santo Trino y Uno Ten piedad de nosotros Jesús Hijo de Dios Vivo Ten piedad de nosotros Jesús resplandor del Padre Ten piedad de nosotros Jesús Cándor de Luz Eterna Ten piedad de nosotros Jesús Rey de la Gloria Ten piedad de nosotros Jesús Sol de la Justicia Ten piedad de nosotros Jesús Hijo de la Virgen María Ten piedad de nosotros Jesús Amable Ten piedad de nosotros Jesús Admirable Ten piedad de nosotros Jesús Dios Fuerte Ten piedad de nosotros Jesús Padre del Siglo Futuro Ten piedad de nosotros Jesús Ángel del Gran Consejo Ten piedad de nosotros Jesús Poderosísimo Ten piedad de nosotros Jesús Obedientísimo ten piedad de nosotros, Jesús manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros, Jesús amador de la castidad, ten piedad de nosotros, Jesús amador nuestro, ten piedad de nosotros, Jesús Dios de la paz, ten piedad de nosotros, Jesús autor de la vida, ten piedad de nosotros, Jesús modelo de virtudes, ten piedad de nosotros, Jesús celador de las almas, ten piedad de nosotros, Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús luz de los confesores, ten piedad de nosotros, Jesús pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros, Jesús corona de todos los santos, ten piedad de nosotros, sednos propicio, perdónanos Jesús, sednos propicio, escúchanos Jesús, de todo mal, líbranos Jesús, de todo pecado, líbranos Jesús, de tu ira, líbranos Jesús, de los lazos del demonio, líbranos Jesús, del espíritu de fornicación, líbranos Jesús, de la muerte eterna, líbranos Jesús, del desprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús, por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús, por tu nacimiento, líbranos Jesús, por tu infancia, líbranos Jesús, por tu vida divina, líbranos Jesús, por tus trabajos, líbranos Jesús, por tu pasión y gloria, líbranos Jesús, por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús, por tus angustias, líbranos Jesús, por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús, por tu resurrección, líbranos Jesús, por tu ascensión, líbranos Jesús, por tus gozos, líbranos Jesús, por tu gloria, líbranos Jesús. Cordero de Dios, cordero de Dios, que borras los pecados del mundo Jesús, perdónanos Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo Jesús, escúchanos Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo Jesús, ten piedad de nosotros Jesús, óyenos Jesús, escúchanos Bendito sea el nombre del Señor ahora y siempre por los siglos de los siglos Oración Señor Jesucristo que dijisteis, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Te suplicamos, derraméis sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que, amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte Haz Señor que temamos y amemos también, perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia, a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Oración de Montfort a Jesús Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento, por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada, delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento Ay Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre, infaliblemente me hubiera perdido Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes Me hace falta para calmar vuestra justa cólera Pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza Para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto Me hace falta para salvar mi alma y la de otros Me hace falta en una palabra para hacer siempre vuestra voluntad Buscar en todo vuestra mayor gloria Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo Si pudiera hacer que conociera a todo el mundo, que si no fuera por María estaría yo condenado Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio María está en mí, hace facta estar mí, esto me pasó a mí Oh mi tesoro, oh qué consuelo Y de ahora en adelante no seré todo para ella Oh qué ingratitud, antes la muerte Salvador mío, queridísimo Que permitáis tal desgracia Qué mejor quiero morir que vivir sin el todo de María Mil y mil veces, como San Juan Evangelista Al pie de la cruz la he tomado en vez de todas mis cosas Cuántas veces me he entregado a ella Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto La hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis Que la haga Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta Arrancadla, os ruego, arrojadla lejos de mí Que no siendo de María indigna es de vos Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias Plantad, regad y cultivad En mi alma el árbol de la vida verdadera Que es la amabilísima María Para que crezca y florezca Y dé con abundancia el fruto de vida Oh Espíritu Santo, que me apoye mucho en su seno maternal Y recurra de continuo a su misericordia Para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo Al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta Amén Oh Jesús, que vives en María Ven, oh Jesús, que vives en María Ven a vivir y reinar en nosotros Que tu vida se exprese en nuestra vida Para vivir tan solo para ti Forja en nuestra alma, oh Cristo Tus virtudes, tu Espíritu divino y tu santidad Tus máximas perfectas Tus normas y el ardor de tu eterna caridad Danos parte, Señor, en tus misterios Para que podamos imitar Tú que eres luz de luz Danos tus luces Y en pos de ti podremos caminar Reina, Cristo, en nosotros por tu madre Sobre el demonio y la naturaleza En virtud de tu nombre soberano Por la gloria del Padre Celestial Amén